Perder peso y nunca recuperarlo de manera permanente a partir de hoy. Quizá no tienes idea de dónde comenzar. Estás cansado de toda esa información confusa y contradictoria. Estás cansado de las dietas que controlan tu vida. Estás harto de comer alimentos de dieta aburridos. Quieres una estrategia de pérdida de grasa que te mantenga motivado. Hay tres conceptos sencillos que debes de seguir. 1. Conocer los alimentos exactos que provocan una quema acelerada de grasa en tu cuerpo. 2. Conocer los alimentos particulares que están impidiendo la quema de grasa. 3. Combinar los alimentos en una cierta manera para crear el efecto quema-grasa. Los resultados que obtendrás serán inmediatos. Perder de 1.5 a 4.5 kilos en la primera semana y la pérdida de peso constante y continua después de ella. No necesitas más que los alimentos y el plan adecuado para llegar a tu peso perfecto. No te preocupes esto no es. Otra dieta relámpago. Otra dieta loca engañosa. Otro discurso de venta con el objetivo de venderte pastillas para bajar de peso. Otra dieta que te matará de hambre. Más bien es información real que puedes usar ahora mismo. Nunca antes habíamos dado tal cantidad de información. Nadie ha reunido información tan buena como esta. Pierde grasa en la primera semana y sigue perdiendo hasta llegar al cuerpo que siempre has deseado. Entra a nuestro sitio en internet y empieza a perder peso.